Hoy, saludamos y reconocemos el esfuerzo de las peruanas y peruanos, que día a día producen un país más inclusivo, innovador y sostenible. Hombres y mujeres de mar, responsables del fortalecimiento de nuestra pesca y acuicultura, y de la alimentación saludable de millones de familias peruanas, emprendedores e innovadoras que impulsan a las micro, pequeñas y medianas empresas, motor del crecimiento de nuestra sociedad. Sigamos trabajando unidos y comprometidos en alcanzar el desarrollo del Perú que todos queremos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.